Música Una experiencia única, así lo definen los voluntarios y voluntarias que han estado trabajando y organizando las actividades para los niños y niñas de las colonias de Cáritas. Llevan todo el mes de julio divididos en tres colonias, en la primera quincena y dos en la segunda, una de ellas para los centros de menores de La Purísima y La Gota de Leche. Ellos te dan todo lo que tienen sin recibir, vamos, tú le intentas dar todo lo que tienes, pero al final recibes el doble, multiplicado por mil, o sea, es así. El día que saben que te vas, ellos lo notan un montón, porque no quieren, vamos, no se separan de tiempo del día, estando del día pegados, no te vayas, no te vayas, y al final pues te llevas lo más grande que hay aquí. Son 15 días en los que los niños y niñas de San Agustín, San Francisco, Sagrado Corazón y Monte María Cristina, así como los de La Purísima y Gota de Leche, salen de la rutina. Son actividades lúdico-deportivas y sobre todo para que convivan los niños de dos centros, que son La Purísima y Gota de Leche. Los recogemos a los dos y los llevamos algún día al Parque Hernández a hacer juegos, otros días a la playa, a bañarnos, etc. Esto es posible gracias a la labor de las hermanas del Centro María Inmaculada, Caritas y Save the Children. Son más de 30 voluntarios los que participan y descubren una realidad que ni los propios de Melilla conocían. Aquí la gente se equivoca, ¿no?, de jugar bien antes de conocerla. Esta experiencia, la verdad, me ha demostrado que son niños encantadores, que te lo agradecen todo, siempre están ahí, uno apoya al otro. De hecho, es como si tuvieran un hermano mayor, conviven muy bien con los niños de La Purísima y Gota de Leche. Ha sido una experiencia muy buena, la verdad. Pero vives de una manera más aislada. No te metes tanto en esta zona ni en estas realidades y viene muy bien esta experiencia para conocer un poco, para también quitarte unos prejuicios quizás que podamos tener. Y es una experiencia que me está gustando mucho y, además, no conocía tampoco el caso de que vinieran tantos voluntarios de fuera, que además se pagan todo y que son geniales todos. Los monitores llegan desde Pamplona, Cantabria, Barcelona y otros puntos del país y ellos mismos son los que sufragan los gastos. El transporte lo pagamos nosotros, pero el ferry se paga desde aquí, desde Melilla. Y luego, pues, la estancia en la casa también la pagamos nosotros. Sí, éramos amigas y el año pasado quise haber venido, no pude y eso me convenció y aquí estoy. Me contaba todo cosas buenas, así que eso es. Y el mensaje más importante, devolver lo que uno ha recibido. Siempre que pueda repetiría la experiencia, la verdad, porque es una experiencia muy bonita. Y además de que yo venía aquí de niño, me gustaría devolver todo lo que mandaba a mí. Yo he sido alumno de aquí toda la vida, o sea que mi infancia ha pasado por todos los rincones de este colegio. Entonces, claro, cuando uno lleva toda una infancia aquí, el siguiente paso, mi siguiente reto era quitarme la vestimenta de alumno y ponerme la de monitor. Trabajar con un grupo de críos como hicieron conmigo anteriormente. Un mes lleno de buenas experiencias que los enriquecieron como personas y ya piensan en el año que viene. ¡Gracias!